Espera, métete tú delante. 3, 2, 1, ¡mátalos! Mira hermano, tengo el estilo que es claro. Hermano, tengo el estilo, yo soy el bacano, tu rap para retrasados. En la batalla hecha a Luis para atrás y dejo al Dani Morado. Al Dani Morado, ¿cómo tú sabes mi nombre? Que me estudias, eso es verdad, a mí me parece lógico. Que tú te troques contra mí, me parece irónico. RQ, te doy mil vueltas y nunca entiendes mi código. Bueno, te llaman Morado Loco. Tengo estilo bueno con la rima de Escoloco. Anda, míralo, que se llama Morado Loco. Así que ya sabes cómo te dejo el ojo. Ey, Morado, que perece. No hay nada que hacer, no te lo mereces. Eres una perra, CKM. Ahí va, que estas perras se parecen. Ahí va, que estas perras se parecen. Hermano, tengo el hip hop, tú solo sueltas, me meces. Ves que te cuece, no es el código QR. Código de barra, un rapero de serie. Eh, código de barras, ya lo represento. En verdad, te lo digo con estilo que te exilia. Te metes con mi apellido, eso sí que te da envidia. Porque yo cien por cien represento a mi familia. Bueno, anda, que te calles, niga. Me dices que yo soy una perra, niga. Anda, míralo, Fox, míralo, ya, niga. Que ahora me estoy cogiendo a tu puta favorita. Ey, pero yo le gané el anterior. ¿Tú qué has hecho en rap? ¿Tú qué has hecho siendo un titán en bitácoras? Pero bueno, soy un monumento. Código de barras, tu familia en el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, te trate atento. Al tiempo que suelto, hermano, el hip hop te reviento. ¿Cómo? Te lo digo ya, chaval. Monumento, te quedas de estatuar. Ey, te lo digo solamente a ti y a feca. Que tú quieres hacerlo y ahora mismo quién te pega. Que te metes conmigo, me lo dices, eso tú feca. Tienes aspecto de negro, de bronce y voz de chueca. Bueno. Que el bronce es laca. ¿Qué te pasa, hermano? Te lo fui yo en el puncaja. Ahora que me dices del bronce canalla. Yo soy negro el bronce y te saco la navaja. ¡Última! Mi nieto del instituto. Como tú no has estado en la calle, sí que cállate, puto. Que no me impresionas porque tengas mucho brazo. Que he sido flaco y he aguantado un puto botellazo. ¡Bien! 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 Vamos a continuar. ¡Bien! 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 Sacos a un apunte. Si todos sacáis linternas para que podamos ver todos es mucho mejor, ¿vale? Así que todo el apoyo se agradece. ¡Váyanme ovejas que no es el quinto! Chúpame la trueno. Ah, no, perdón. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que finamos! ¡Jurado! ¡Lo tenemos! ¡Eh! Venid más pa' aquí, guapos. Ven. Aquí. Alumbradme al jurado un poquito. ¡Jurado! ¡Se nos damos, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva a Narsen, Luis, pa' como queráis decir!